Buen día familia de la Alcaldía, los saludos a Sandra Cuevas, su alcaldesa. El día de hoy nos toca recorrer la colonia Exipódromo de Peralvillo. Vamos a llegar con todas las cuadrillas de servicios urbanos para poder atender las necesidades de boda de árboles, instalación de luminarias, vamos a estar balizando, vamos a estar atendiendo todo lo que tú necesitas para tener, para lograr una alcaldía limpia, una alcaldía bonita y una alcaldía ordenada. Quiero aprovechar para invitarlos el día de hoy en punto de las 7 de la noche en la explanada de la alcaldía para el encendido del árbol, el encendido del árbol navideño. No faltes, ven con toda tu familia, aquí te esperamos. Muchísimas gracias.